Esta tetilla... ¡Ay, mírala! No, pero tienes que cogerla... Entera. Con la mano así. ¿Así? Con los dedos cerrados. ¿Y cómo es hasta dónde? Oye, me está mordiendo una cabra el abrigo, ¿eh? Mira, mira. Mira, chorrillo. Siré, cariño. ¡Ole, las que saben comer! ¡Ole, ese burrito sabanero! ¿Tú sabes cuáles son las mandarinas de Gaudía? Sí. Las que se roban por la noche y se venden por el día. Eso es. Tiene una tienda de jetería. ¿Tu hijo? Sí. ¿Y cómo se llama? Tiene una tienda de jetería. ¿Puedes mandarle un saludo? Quiero mucho. Eso. Y a la nuera también, a los dos. Pero más alejo, claro. No, no, voy a tener a la nuera. Pero más alejo. A la poca. ¿No? ¿Qué pasó, estudio? ¿O qué? No, el perreo... A ver, prueba. Pruebalo un poco. Que el perreo... Pruebalo un poco, pruebalo un poco ahí. ¡El perreo! ¡Ay, el perreo! Mira que esto es muy vicioso, ¿eh? Para salir en la tele. ¡Ay, el perreo! ¡Ay, el perreo! Y ojo, una escuela rural, una escuelita que ha aumentado de dos a nueve alumnos en tan solo un año. Hoy conocemos esta preciosidad que tiene por nombre Cornao. Mira que empedrado. Esto está precioso. El granjero del pueblo, ordeñando. Paco, vamos de pillar. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Dame la mano, no pasa nada. Buenos días. Aquí me pillas preparando el desayuno de mañana. Se te ha escapado, ¿eh? Bueno, es igual. Luego ya... Luego ya volverá. ¿Puedo entrar contigo? Pasa. Venga. A ver, Paco, tú te dedicas a esto de la... ¿Puedo coger uno? Tú coge. Mírala. Tú coge lo que quieras. Cuéntanos, cuéntanos a los dos. ¿A qué te dedicas tú? Pues me dedico a la ganadería desde que tenía 14 años. Anda. Tenemos una sociedad entre otro y yo y nada, nos dedicamos al ovino y al caprino y un poquito de equino en el monte, en la sierra. ¿Qué tienes por aquí? A ver. Y nada, pues aquí están las que están paridas, las que... Claro. Las que tienen cría, que suelen estar aquí semistabuladas hasta que se les quita la cría y luego pues parten para la sierra. Veo que tienes ovejas y cabras juntas. Aquí tenemos bastante más ovejas que cabras, pero las tenemos aquí pues como revueltas porque si no, pues hace falta mucho espacio. ¿Se portan bien? Cuando quieren, se portan bien. Cuando no, se pregan. Como nosotros. Tienen broncas, pero bueno, se toleran y viven juntas. Oye, y yo puedo probar, es que esto me da mucha curiosidad, a ordeñar una cabra. Perfecto. ¿Sí? ¿Cómo no? Venga, vamos a ello. Esta tetilla. Ay, mirala. No, pero tienes que cogerla. ¿Entera? ¿Con la mano así? ¿Así? Con los dedos cerrados. ¿Y cómo es hasta dónde? Tú preta hacia abajo. Me da miedo. No, no, tú empuja. Tú preta hacia abajo. No sale. No, hombre, no. Más abajo. A ver, dale tú. Mira, coge aquí. Tienes que coger así. Mira. Ah, así. ¿Y luego? Ay. Cuidado, esto es una mama. Simplemente. No sé hacerlo. Coge poquito. Con el dedo... Así chiquitín. Con el dedo gordo tienes que hacer como una... A ver, espérate. Con el dedo gordo así, ¿no? De la que veas. Oye, me está mordiendo una cabra el abrigo, ¿eh? No, no te preocupes. Mira, mira, mira. Estos son así. Oye, por favor. Mira, mira. Mira, Chorrillo. Ahí está. Eh, Paco, ¿cómo se me da? Bueno. Si tomas poca leche, pues... Pero si tomas mucha... ¿Qué le parece, caballero? Me parece muy bien. Y te habíamos de saber todos. Pues tienes toda la razón. Déjalo ahí. ¿Y este qué quiere? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú, bicho? Bueno, Paco, sé que tienes más cositas. Son corderos. Vemos... No sé. Ovejas. Oye, ovejas. Gallinas, que sé que tienes gallinas. Cogemos unos huevitos. Para hacernos un almuerzo, ¿te parece? Sí, sí, cómo no. Venga, vamos. Paco, me decías que las ovejas son de raza autóctona, ¿verdad? Sí, efectivamente. Las ovejas son chamaritas, que es la raza autóctona de La Rioja. Que llegó un momento en que casi estaban extinguidas y hace ya bastantes años, más de 20 años, que las logramos mantener. Y en este momento hay bastante número en toda La Rioja. Y bueno, es un animal que está muy adaptable al terreno que tenemos. Que como ves, es un terreno muy escabroso y muy malo. Y el animal, pues, está muy adaptado al terreno. Paco, ¿cómo es trabajar en el campo? ¿Se está perdiendo? Pues, en el campo, trabajar es muy duro. Por eso, ahora mismo, la ganadería, los pastores, aunque sea de modo extensivo, estamos en peligro de extinción. Nadie quiere. El Relevo General Nacional no hay. Pero la gente, así te voy a decir. Nadie quiere. No, no, nadie quiere. Por muchas ayudas que les den a la gente joven, no. Es muy esclavo, es que hay que trabajar todos los días del año y todas las horas del día. Bueno, las gallinitas, verás. Las gallinas son un poquito así. ¡Pitas, pitas, pitas, pitas! Están todas como, a ver quién lo pone, a ver quién es la primera que lo pone. ¿Pero compiten entre ellas o qué? Míralas. Casi que sí, porque fíjate cómo están. Fíjate cómo están. Vamos a ver. Vamos a ver quién ha sido, mira. A ver, a ver, a ver. Mira. Ahí lo tenemos. Por favor, mira qué huevo tan bueno. Mira, mira. Y claro, calentitos, están calentitos todavía. Sí, claro. Porque ¿cuándo ponen más? Vamos, ponen durante toda la mañana sobre todo, ya por la tarde menos. Sí. Oye, pues con esto ya tenemos suficiente, ¿no? Sí, sí. Por favor, mi familia de casa, ¿cómo es esto? Mirad qué huevos. Y todavía calientes. Qué pasada. Voy a terminar la visita visitando a tu… ¿cómo se llama? ¿Tiene nombre? ¿Aburra? Sí. ¿Desire? Ah, Desire. ¿Desire? Conocemos a Desire. Vamos a conocer a Desire. Venga, para nuestro programa, Juan Carlos. Toma, Desi, mi vida. Mi vida entera. Ay, que me come el dedo. Mira qué morrito tiene. Oye, por favor, te es para Desi. Toma, toma, Desi, cariño. Oye, que solo te quería acariciar. Desire, cariño. Ole, las que saben comer. Ole, ese burrito sabanero. No pastes ahora, Desi, que vamos con el selfie. A ver, mírame. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Y usted cómo está? Con felicidad. Con felicidad. Qué calorcito aquí, ¿no? Sí. ¿Me voy a quitar el abrigo? Sí, mejor. Hombre, es que ha venido el frío otra vez, ¿verdad? Va a venir el invierno. Qué pena. Bueno, ¿cómo estáis? Bueno, pero que para el campo tampoco el calor que ha sido no es del tiempo. A ver, ¿estamos en el hogar del jubilado? ¿Y aquí qué hacéis vosotros? ¿En el hogar del jubilado? Pues las tardes, venimos todas las tardes a jugar. A jugar. Echamos de cuatro a seis y media, echamos una chavesquita y después, si está el día bastante bueno, nos vamos a caminar un rato. Ah, muy bien. ¿Puedo ver tus cartas? No, no puedo enseñarse el as. Ah. Usted va conmigo y con ese señor. Ah, vale. Usted cuando tenga copas me dice la seña. El as así. Ah, sí. Y el sí, así. ¿Cómo? Se me haría burla. ¿La lengua? La lengua, el sí. O sea, la copa sí. El rey. El rey. Este es el as. Este es el as. Este es el as. Este es el que manda. Y este el tres. Ah, ¿el tres? El tres. Este es el rey. Esto es el caballo. Y esto es la sota. Pero, ¿cómo voy a acordar yo de todo eso? Si estaría más días, lo aprendí en un día. Yo también tengo espadas. Espérate, no me digas nada. No te toco. Vale, vale. Pues hechala. Tú tienes un hijo en Alfaro, ¿no? Sí, sí. Tú tienes un hijo en Alfaro, ¿verdad? Sí, sí. Tiene una tienda de frutería. ¿Tu hijo? Sí. ¿Y cómo se llama? Se llama Alfinacio. Pues mandarle un saludo. Quiero mucho. Eso. Y a la nuera también, a los dos. Pero más al hijo, claro. Cómo no, voy a tener a la nuera. Pero más al hijo. A la copa. ¿No? ¿Qué paso es tuyo? ¿O qué? Bueno, os voy a dejar jugando, ¿vale? A la, bien. Me voy a hablar con las chicas del taller. Que están arriba, ¿no? Sí. Me voy, ¿vale? Venga. Oye, suerte a todas, ¿eh? Uy, cuánta gente aquí. Buenos días. Lo primero. Lo primero, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Estáis cosiendo todas? ¿Por qué? Bueno, ahora voy a averiguar el motivo. Eso. Pero esto no es un taller clandestino, ni muchísimo menos, ¿no? ¿No lleváis años encerradas? No, nada así. Vale. Bueno, por favor, mira qué estampa. Mira qué estampa. Todas trabajando, claro que sí. Todo mujer, no hay ni un solo hombre. No hay ni un solo hombre aquí, ¿eh? Pues más tranquilas estáis. Los hombres vosotros. Muy bien, claro que sí. Vamos a hablar con Ana, que ya nos está esperando. Ella es un poco la portavoz del taller, podemos decir. Bueno. A ver, Ana, cuéntanos qué es esto. Pues mira, aquí en este municipio celebramos la jornada medieval. Que se hace sobre entorno a octubre y lo que estamos haciendo entre todas las mujeres colaboradoras, hacer una decoración para decorar todo el entorno del pueblo y ponerlo bonito. O sea, esto se hace para el mercado medieval, que es una actividad que la conocemos todos, porque el mercado medieval del pueblo es muy conocido. Y aquí están todas las mujeres preparando para adornarlo todo. Preparando banderas para decorar todo, eso es. ¿Cuánto tiempo os lleva esto? Pues llevamos desde febrero. Desde febrero trabajando para el mercado medieval, ¿qué es? Se suele hacer sobre el 22 de octubre, en torno al tercer fin de semana de octubre, según caiga. Se acerca mucha gente hasta aquí, ¿verdad? Sí. La verdad que es una fecha muy importante. Y entiendo que para el pueblo también es un empujón o un... Eso es. Económicamente también se nota nada, ¿no? Para bares, restaurantes y para toda la gente que viene, es una pasada. Bueno, pues oye, por favor, cuéntale a la gente de casa por qué hay que venir al mercado medieval. Pues mira, llevamos ya la 16ª jornada, se hizo el año pasado. Que se dice pronto. Que se dice pronto y quitando los dos años de COVID. De pandemia. Pues es un mercado que, sobre todo, colabora toda la gente del pueblo, o bien en degustaciones, o bien aportando ideas, ahora mismo haciendo banderas, se hicieron en su año, hace 16 años. Y claro, pues se han deteriorado entre la lluvia y las condiciones que ha habido otros años. Y las estamos volviendo a hacer y volviendo a crear nueva decoración. Aquí vienen pues artesanos de todo tipo. Tenemos de vidrio, de ceramistas, vienen caídos de piedra, muchas actividades para niños. Y bueno, pues es que es una actividad que la gente tiene que venir para conocerla. Pero esto no está pagado, este trabajo, ¿eh? Bueno, esto es todo corazón, todo alma, todo cariño para el pueblo y para su gente. Y luego el día que llega el mercado, pues tienes gente que colabora haciendo degustaciones, que todo ese dinero es para invertir otra vez en el mercado. Una se hace en chocolate, que se hace, se hace champiñón, se hace... Que todo el mundo se vuelca entonces para... Estamos todo el pueblo involucrados en lo que es el mercado. ¡Qué bonito! Migas. 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 Me encanta chorizo. Chorizo a la sidra. O sea, cada año se va involucrando. Luego hay gente que hace rosquillos para los puestos. Al punto de la mañana reparten el desayuno con rosquillos caseros. Sí, 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 sí. Oye, pues yo no me lo puedo perder. La sopa boba. Vienen los frailes del convento. Vienen vestidos de frailes y reparten la sopa boba. ¿No me lo puedo perder? No. ¿No has venido nunca? No he venido nunca. Un placer conoceros, chicas, a todas. Y en octubre volvemos, ¿vale? A ver si es verdad. Espero, espero. Yo soy un poco mandado, pero si puedo, vengo. Prometido. ¡Chao, pescao! ¡Chao, luego! A ver. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Carlos, qué tal! Muy bien. ¿Qué tal? Pues mire, aquí estamos... No me trate de usted, por favor, ¿eh? Que soy de la vieja escuela. De la vieja escuela. Venga. A ver, aquí tenemos a Nacho, que es el presidente de la Asociación Cultural... Cultural Linares. Linares, efectivamente. La Asociación Cultural Linares. Y vamos a hacer un poquito de publicidad sobre la... Sí, vamos a hacer una feria del vino el día 30 de marzo. Claro. Lo hacemos aquí en la plaza del ayuntamiento. Se trata de cinco vinos, una hamburguesa y dos pinchos. ¡Uy, qué bueno! Y después, un poco de bailoteo, musiquita en directo. ¿Te gusta bailar a ti? En la plaza. Yo, un poco. Un poco y todo. ¿Y cómo haces? Un poquito, así, de todo, un poquito. Ahora que los jóvenes hacen así también. ¿Y el perreo también te gusta? Eh, no. El perreo... A ver, prueba. Pruebalo un poco. Que el perreo... Pruebalo un poco, pruebalo un poco ahí. ¡El perreo! ¡Ay, el perreo! Mira que esto es muy vicioso, ¿eh? Para salir en la tele. Bueno, pues eso. Escúchame, yo el 30 de marzo no puedo estar porque tengo un concierto en Alfaro, que es mi pueblo. Ya lo sé que es de Alfaro, sí. Pero, pues no sé, ya vendré más tarde, claro. Bueno, pues ya haremos un contratillo para algún día de fiesta, que hacemos un montón de ferias. Un contratillo o un contratazo. Un contratazo, lo que haga falta, claro que sí, para eso estamos. Más allá de mi contrato con el ayuntamiento o con la asociación Linares. Con la asociación. Con la asociación Linares. Bueno, ¿qué más hacéis aquí en el pueblo? Que sé que hay mucho movimiento para que la gente lo sienta. Bueno, pues hacemos un montón de actos. Sí. ¿Lo puedo pegar mientras tanto? Sí, sí. Lo metemos, si no, aquí. Vale, lo metemos por aquí. Sí, lo metes por ahí. Mira, hacemos alrededor de 15 a 17 actos al año. Vale. Hacemos un poco del tema cultural, el tema de fiesta, para que los socios, que somos unos 450 o por ahí, en un pueblo de 300 habitantes. Está muy bien, está muy bien. Sí, porque la gente lo que quiere es tener algo para poder venir el fin de semana. Y claro, pues tenemos que amenizar con todo un poco. Fiescita, baile, actos culturales. Hacemos ya hace muchos años las jornadas paleontológicas, que lo hacemos ahí en las huellas de los dinosaurios, en los callos. Colaboramos con la Semana Santa, colaboramos con carnaval, baile de nochevieja. También nos encargamos de organizarlo junto con el ayuntamiento para todo el pueblo. Hacéis un poquito de todo, en colaboración con el ayuntamiento. Sí, siempre en colaboración con el ayuntamiento. Tenemos que estar a una y hay que seguir con el pueblo adelante. Vamos a ver, es que no hay otro modo de que esto sobreviva. Yo siempre digo una cosa, los pueblos donde hay asociaciones siempre se mantienen vivos. Pero tiene que haberlas y tienen que sostenerse. Aquí hay de todo. Las mujeres siempre cuando se les pide, oye, vamos a hacer... Bueno, ahí están todas cosiendo para la feria. Para el mercado medieval. Que puedo decir que Encornago es un sitio súper espectacular para hacer la feria medieval. Llevamos ya, pues, creo que alrededor de 27 jornadas ya haciendo eso. Y los alrededores del castillo, bueno, reúnen unas condiciones espectaculares. El castillo en la plaza de aquí, en la plaza de abajo, lo hemos extendido a todo el pueblo ya. Y tenéis un pueblo bellísimo, con unas calles espectaculares. Sí, aunque es poco conocido, porque estamos en la Rioja Baja y... ¿Alfaro también es poco conocido? No, Alfaro se conoce más. Pero porque es más grande. Pero, por ejemplo, Alfaro no tiene esta belleza que podemos observar en un pueblito como este. Que es un pueblo de verdad. Así es. Este pueblo lo que más tiene, lo más bonito de todo es las calles, el entorno y la gente. También hay que decirlo, ¿eh? Eso es. A excepción de ti, lo demás. Bueno, yo soy el peor, pero bueno, no pasa nada. Bueno, caballero, me voy al ayuntamiento a charlar, a conocer al alcalde, que estaría feo pasarme por aquí y no saludar. Hombre, por supuesto que sí, por supuesto. Yo voy a seguir poniendo carteles por aquí, para que se entere todo el mundo. Por supuesto. Gracias, ¿vale? Gracias. Nos vemos. A pasar buen día. Igual. Vale, hasta luego. Chao. Hola, alcalde. Hola, buenos días. ¿Qué tal, qué despacho tan bonito, por favor? Buenos días. Buenos días. ¿Te parece que es bonito? ¿Cómo está usted? Pues bueno, vamos a decir que bien. Soy Carlos, me presento, venimos del programa Qué Vida. ¿Me lo conoces? Más te vale. ¿Me puedo sentar? Mi nombre es Eugenio. Eugenio, muy bien. Por supuesto que sí. A ver, Eugenio. ¿Cómo no? ¿Qué tiene tu pueblo que no tengan otros? Hombre, pues es un pueblo, como habréis podido ver, es un pueblo muy bonito. Lo sé. Es un pueblo que tiene una gente extraordinaria. Somos muy pocos, somos muy pocos, pero no estamos malamente. ¿Cuántos sois? Pues somos 300 habitantes en Saos. Luego, en el buen tiempo que ya está próximo a llegar y en verano, pues dobla la población o incluso más. Y es un pueblo que, bueno, pues se ha despoblado muchísimo, como ocurre con muchas zonas rurales. Teniendo en cuenta que este pueblo tuvo 2.000 habitantes en el siglo pasado, pues al final ha ido reduciéndose y en este momento estamos en unos 300. Pero tenéis servicios, sé que hay escuela también, ¿verdad? Sí, hay escuela, escuela para primaria, para chavales y está bastante bien. Tenemos dos, tres tiendas de ultramarinos, hay también tres bares. Para terminar, le tengo que preguntar algo que me ha causado una excesiva curiosidad desde que he entrado y es la caja fuerte que tiene usted a su izquierda. ¿Hay que se guarda? Por favor, tenemos que saberlo. No me puedo ir sin saberlo. Bueno, me gustaría que la caja fuerte se estaría utilizando para guardar tesoros, pero no los tenemos. Sí, tenemos algún tesoro, pero no aquí, perfectamente. Tenemos tesoros, por ejemplo, una iglesia preciosa, unas pintas preciosas. Tenemos un castillo, de verdad, que es digno de visitar y de mantener. Pero la caja que hay aquí yo me la encontré, he preguntado a mis antecedentes, nadie sabe lo que puede haber aquí dentro. Suponemos que no hay nada. Es una caja que no se puede abrir o si se puede abrir tendrá que ser con algún técnico, pero tampoco yo he tomado interés en poderla abrir porque supongo que no hay nada. ¿Y yo puedo intentar abrirla, alcalde? Por supuesto. ¿Sí? Me voy a sentar. A ver, la llave está puesta. Ah, pero claro, esto solo gira para este lado y para abrirla sería así, ¿no? Pero y aquí tiene la ruleta. ¿Se escucha? No se escucha nada, alcalde. ¿Estará rota? Puede ser. Alcalde, yo creo que no, ¿eh? Bueno, he hecho una nueva amiga en el pueblo, su nombre es... Candy. Candy, fíjate qué amiga, no me sé el nombre, bueno. Me ha dejado un delantal, fíjate, fíjate qué bellas estamos las dos. Esta es la tienda del pueblo, por favor. Tienen un poquito de todo. De todo. De todo, cuéntame, ¿qué tienes de todo? Es que si yo me voy a poner a trabajar, tengo que conocer el mercado. De limpieza, de alimentación, de todo. De comida, pan, fruta, carne. Fruta mucha, que aquí hay mucha fruta. Eso, muy bien. Aquí es donde viene a hacer la compra todo el que vive en el pueblo. ¿Qué tal va el negocio? Bueno, ahí vamos. Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Bueno, como todos, ¿eh? Superándolo como podemos. ¿Necesitas más clientela? No estaría mal. No estaría mal, claro. Solo trabajo por la mañana. ¿Los jubilados no compran suficiente? Ah, bueno. También les dan de comer. Aquí, entonces, ya tampoco compran. Está feo que les den de comer, ¿no? No, para el restaurante no. Ah, claro. ¿Estas mandarinas de dónde son? De Gandía. ¿Tú sabes cuáles son las mandarinas de Gandía? Sí. ¿Las que se roban por la noche y se venden por el día? Eso es. Pues estas. No, pero estas no, que yo las compro, ¿eh? Y el pan es de horno de leña. Ah, qué bien. Eso me encanta a mí. Muy importante. Pues ¿sabes qué? Podríamos hacer un bocado, Illito. Claro. Y almorzamos. ¿Quieres? Venga, vamos a hacerlo juntos. Venga. A ver. A ver. ¿Qué le vamos a meter dentro? A ver. Lo que tú tengas que esté mejor. Algo bueno, bueno. ¿Así o más? No, así vale. Así vale. ¿Cuántos estáis? Hoy dos. Dos. Uno. Para el cámara y yo. Mi cámara y yo. Y otro. Eso es. Venga, ¿y qué le vamos a meter? Mira, Juan Carlos, te vas a ver a gloria esto. Juan Carlos, ¿qué quieres? Chorizos, salchichón, pavo. Todo te viene bien, ¿verdad? Cuando no hay lomo, hijo. Cuando baje al faro. Te invito a lo que quieras. Eso es. ¿Vale? Pero un poco yo, salchichón, no. Otra cosa, un poquito más, ¿no? Vale. Venga, así. 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 Mira, este para el cámara y este culito para mí. Eso. Mira qué rico. Ala. Almorzamos. ¿Tú no quieres bocadillo? No. ¿Por? No puedes comer. Porque es ya tarde. Es tarde, vale. Almorzamos en la tienda de Candy y nos vamos a ver el castillo, ¿vale? Muy bien. Toma, para el cámara. Así cogéis fuerzas. Ahí está. ¿Prueba el salchichón? Espera, te lo pruebo. ¿Lo prueba? No, no. Que no quiero. Que no. Que no. Ahora sí, el castillo de Cornao. Vamos. Princesa. Princesa. Hola. Princesa o subo por la escalera. Sube por la escalera mejor, ¿eh? Mejor, ¿verdad? Sí, mejor, mejor. Princesa, ya estoy aquí. Ay, menos mal. A ver, soy Carlos. Soy Carlos. La espera. Soy Carlos. Eterna. Eterna, pero claro, todo llega. Escucha, las cosas de palacio van despacio. Y lo bueno se hace esperar. Lo bueno abunda, no. Lo bueno no abunda, ¿no? Lo bueno se hace esperar. Se hace esperar, es verdad. Bueno, ya está. Arancha, guía turística. ¿Turística o turístico? ¿Cómo se dice? Turística. Guía turística de este precioso castillo que es un monumento en toda nuestra comunidad. Cuéntanos de qué fecha data. Si está abierto al público. Quiero saberlo todo. Pues mira, estas cuatro torres podemos datarlo en el siglo XV. Porque es cuando se creó el señorío de Cornao. Claro, ¿por qué esto de quién era? Cuéntame eso. De don Juan Martínez de Luna y Botor. ¿Y quién fue? Martínez de Luna. Martínez de Luna. El Papa Luna. Tenemos que engancharnos con el Papa Luna. Efectivamente, con el Papa Luna. Con este hermano, os digo, se crea el señorío de Cornao, que eso pasa de herencia, ¿no? Eso es herencia. Y la señora, que es para recordar, es María de Luna. Pero claro, ¿quién fue María de Luna? Hija de don Álvaro de Luna, el condestable de Castilla. Aquel pobre que el rey Juan mandó de capital en la Plaza de Valladolid en 1453. Pero fue un hombre listo, porque dijo, oye, voy a pasar ya a mi hija esta herencia y que ella la administre. Y así fue. Y así fue. Primero, por supuesto, se creó una torre, después otra, y después otra, de la noche por la mañana no surgió. Estamos en la comarca de Cervera del río Alhama. Entonces, influencia musulmana, por supuesto, pero esto no es ya. O sea, la torre cuadrada está asentada sobre una atalaya defensiva. ¿Por qué este castillo fortaleza de cuatro torres? Que dices, madre mía, qué pedazo de castillo. Qué apartamento tenía la señora, ¿no? Totalmente. Totalmente. Pues lo dicho, vuelvo a recordar, el siglo XV es moneda de cambio entre los reinos de Navarra, Aragón y Castilla. Lo que propicia crear una fortaleza vivienda. Y es preciosa, ¿eh? Es preciosa. Los mechinales que se ven en los muros nos marcan cómo pudo ser la vivienda en el interior. Por supuesto, las torres circulares sirven para vigilar. Esta está mirando al pueblo. Por supuesto, tenía que tener controlado el pueblo. Pero estamos mirando hacia el norte, por aquí. El pueblo está al sur. Y esa torre circular está vigilando el paso del río, río Linares. Linares por sus plantaciones de lino. Lino con el que hacían los franciscanos. Porque los señores feudales, lo mal que se portaban, pues que hacían obras benéficas. Y allá vemos las ruinas de un convento. Y con ese lino que estaba plantado en el río Linares, hacían los hallales. Bueno, de aquí lo vigilaban todo. Todo, todo, todo. Está abierto al público. ¿Podemos venir a verlo cuando queramos? Podéis venir a verlo previa reserva. Vale. ¿Vale? Sábado y domingo. ¿Dónde las hacemos las reservas? La reserva, el número de móvil está en castiodecornago.es. Vale. Que gustosamente lo recibo. Que no respondo a la llamada. Venga, WhatsApp. Listo. Responde. Pedimos y nos quedamos tú y yo solos. ¿Vale? Vale. Venga. Chicos y chicas, familia, amigos. Nos vemos como siempre los jueves, ya lo saben. Iba a decir a las 7. A las 7 no. A las 10 en las 7 de la Rioja. En las 7 de la Rioja. Qué vida. El mejor programa de toda la comunidad. Claro. Mandamos un beso. Dicho que se dice en la Rioja. Qué vida. Qué vida. Qué vida. Qué vida. Hasta la próxima. Adiós. Os espero. Adiós.